Yo, uh, inni de en casa, saludos futuros y gente delante de Cule FM, comienza, saludos su mamá, ti dame en la Holanda, Pelín, comienza, sa que dame el edad número dos de Cule FM, dame por si acaso, dame que dame en la Cule FM, bel pollo, sa que llame a Cilex, uh, sin aquí, uh, ah, we no stay chill, do she just relax, mamie chill, bo, bel, ah, we no, chino, sti, chilex, du she sin aquí, babo diverti, ay, la cabo mente, fri, relajanto, chilex, ah, we no stay chill, do she just relax, mamie chill, bo, bel, ah, we no, chino, sti, chilex, du she sin aquí, babo diverti, ay, la cabo mente, fri, relajanto, chilex, chill, 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 chill du she sin aquí, chile, chilex, chill, 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 chill chill, 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 yeah, yeah tanto é, se vosnsa´ saborienen, é gusta mi style e, é gusta mi flow, wah, wah, Gand, chill com mi mamí, ay, renou, wu, woh,osi bucô, pone. El tiempo show me te va a botar en raí, mami nunca de lo o o o Indie for real, mi musico ta fila, que reggae, que play se topla, que coi, que da will, will Dice chill, baby, uh, fai Chill ex, feel sex, quita turbo stress, coidos bondi, essence, incentivo full blast Chil, chill, vacilar, meditar, cos'entrafevo mai, chis relajar, rive, good vibes, a good life, vim fly, cu fai ta indi, cu pongki, babo hai, noz, babai Ave nosti chill, dusi, chis relax, mamiciel bobel, ave noci nosti, dusi sin aquí, babo divertir, Ave nosti chill, dusi, chis relax, mamiciel bobel, ave noci nosti, dusi sin aquí, babo divertir, Ave nosti chill, dusi sin aquí, babo divertir, ave nosti chill, dusi sin aquí, babo divertir, Dischiel, baby Indie Deng dos Arrancule FM Rops Babula batis grita tof Fiendo un pechirice que Volendo sensibiliendo tequila On the beach que Chiel, 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 chiel Pa' mi mami, la gana nos, pan panza, heavy A mi mami, te la noche de Dos, te pienso, me paname, cos, na, do Chiribun, chile, han to bole Chilen, 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 chilen Uuuuui Baby banché Ay, mami, disché Ay, tu movo posi xunga No me diré que yo Dú y mi cabrón Agua no se chile Dú y dísel relax Mami chile bobel Agua no se chile Dú y sin aquí Pa'bo divertir Ahí la cabrón mente free Relajando Agua no se chile Dú y dísel relax Mami chile bobel Agua no se chile Dú y sin aquí Pa'bo divertir Ahí la cabrón mente free Relajando Chile 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 Dísel Baby Baby Yaya 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 Sin aquí, pavo divertí. Lága vos mente frí, relajando, ché, la ex. Ché, 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 ché. Uy, hoy. Ché, 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 ché. Disché, baby. Manché el cumi. Riba con la fama, yo. Thank you. Wow. Hey, tremendo, guys. Thank you.